¿Hay homer para rato en el equipo tiburón? Sí, sí, creo que estamos cerca, aún no está listo, pero creo que estamos bastante cerca, ya es un tema que mi empresario viene tratando hace un par de meses, y bueno, creo que ahí él estará haciendo todo lo posible con lo que yo le he manifestado para quedarnos. ¿Quedó pendiente el tema de las propuestas? No, han habido varios clubes, pero bueno, ya es un tema que mi empresario lo está manejando, pero sí han habido varios clubes que han preguntado.